Cortecito internacional y es que salió el Team of the Year 2021 del FIFA y viene con dos grandes sorpresas No está ni Messi ni Neymar La alineación del mejor once del año de acuerdo con el FIFA 21 tiene a Manuel Neuer como portero La central está formada por Sergio Ramos y Virgil van Dijk Los laterales son Alfonso Davies y Trent Alexander-Arnold En el medio campo están Kevin De Roine, Bruno Fernández y Joshua Kimmich En la delantera más letal del año está el tridente con Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé Para formar este once se recolectaron más de 10 millones de votos en 185 países ¿Cómo ven ustedes a los elegidos? ¿Creen que Messi tendría que estar en lugar de Mbappé o que Neymar Chan se podría haber entrado? Yo la neta es que hubiera puesto a Messi en lugar de Mbappé Aunque sí creo que Ney no entraba en este once ¡Gracias! 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 ¡Gracias!